Bueno señores, como pueden observar, frente a nosotros está el famoso Quisquillín, un personaje que le ha dado la vuelta al mundo con sus ocurrencias, vivencias y disparatada Quisquillinada y todo tipo de nada que él ha hecho en esta vida Quisquillín, no, 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 coge la vaina en serio Esta es una entrevista para CNTT, la cadena de los vagos en la cual, si usted está mirando este video, usted pertenece a la cadena o sea que usted es otro vagazo un vago que no tiene nada que hacer, que va a ver a Quisquillín en la siguiente entrevista Quisquillín, cuéntame de tu principio, ¿dónde tú naces? Bueno, yo nací en Colombia Mira de frente, Quisquillín Yo nací en Colombia, en el barrio La Desembarada, dentro del mercado Habla duro Quisquillín Porque estoy hipólico ¿Y por qué estaba cantando? Estaba cantando ayer Estaba cantando y como que me decían Pues sigue Quisquillín Luego, nos trajamos a la ciudad A lo que nos llevamos a la capital Porque los minas eran racomales Y a través de los años Se fue convirtiendo en nada Ok Quisquillín ¿Dónde fueron tus primeros ¿De dónde escogiste tú los primeros pares de la enseñanza, Quisquillín? Un monoplo coge en la escuela En la pública dominicana En la escuela privada Con los contantes Acer, Argentina, Grillo Mi madre no vivió en colegio Ok Quisquillín ¿Tú fuiste pobre, muy pobre desde chiquito? ¿O te volviste pobre después de grande? No, después de grande O sea, tú eras un niño Llegaste a tener bicicletas Claro, eso O sea, y después te vuelves pobre ¿A qué edad te vuelves pobre, Quisquillín? Bueno, no pobre pobre Jodito, jodito Eh, Kiko Dígame, Kiko ¿Cómo te gusta la...? Bueno, mira Bueno, Kiko Qué bueno, mira Mira, no pobre pobre Porque estamos Lojos, pero menos pesados Bueno, ¿quiere que muestre la cría de pescado que tú importas? Sí, por favor Bueno, aquí Esta es la pecera De Quisquillín Aquí él vive de esta pecera Importando todo tipo de pescado Internacionalmente Para Suiza, Italia, Inglaterra, Francia Paísos nórdicos Tengo variedades de peces Como es el pez cosón El pez chuga El pechuga La pezuña La pezuña Sí, es una venda que es peligrosa Muy brava Muy brava Pero entonces ¿Qué país es que más te compra? Alaska ¿Tú tienes... La producción tuya es mayor de Alaska? Alaska es muy... Un cliente Super mega potencial Entonces Pero tú tienes muchos millones de pesas, Quisquillín Claro que sí Pero esta reserva que tú tienes Para el gobierno Y suplir las necesidades de tu país Exacto Yo tengo una fundación O una fundación de peces Exacto Pero increíble ¿Y cuántos trabajadores usted tiene Quisquillín? Bueno, tenemos... Todo es automatizado aquí Como 15, 15 Hemos visto, miren Esto es la máquina de limpieza Esa máquina se... Cuando Quisquillín quiere Empieza a dar vueltas Y limpia todo automáticamente Aquí es donde procesan El filtro El filtro El gran filtro Uno de los filtros Hechos en la NASA ¿Verdad, Quisquillín? Bueno, es la tecnología Aquí venimos las tuberías ¿Qué son las tuberías? Las tuberías para procesar el que... Las sardinas Sí, sí, sí Que le echan un líquido especial Bueno, Quisquillín, de verdad Te sientes una persona muy realizada Pues claro que sí Entonces, Kiko Hablando de términos sentimentales Ya que hemos visto tu... Tu gran progreso A nivel de pescado ¿Cómo está el corazoncito tuyo? Bueno, mi corazón está perfectamente bien Pero a nivel sentimental Ah, bueno Está bien ¿Cómo se llama la mujer que tú más quisiste? Se llamaba... ¿Se murió? Kenia ¿Cómo se llama? ¿Y dónde vive? No sé de él O sea, se perdió ese amor Se perdió Y quedaste triste Con una base que... Entonces, ahí es que tú te conviertes en un bachatero Agresivo Y sonero también Y sonero Coño, Quisquillín Pero no amargado No amargado No Coño, Quisquillín Porque, ¿para qué comprar un libro? Si hay bibliotecas Qué lindo Qué buena expresión Repítamela otra vez ¿Para qué comprar un libro? Si hay bibliotecas Es verdad Qué lindo, mi Quisquillín ¿Y ahora más con internet? Bueno, ¿y para qué comprarme un zapato? Si yo tengo chancleta Claro Eso es ¿Verdad, Quisquillín? Sí, yo Porque la sociedad... O sea, tú andaría en cuero, Quisquillín ¿Y por qué no? Hay que entrar en contacto con la naturaleza Pero Kiko, coño, esa naturaleza tuya es grande Y como tú... Es que lo que no se sirve, no se vende ¿Para qué tú quieres vender? Exacto O sea, tú eres un prostituto ¿Qué quieres vender? Básicamente me gustaría ¿De verdad? Sí ¿Te gustan... ¿Cómo hace? ¿Te gustaría vender tu cuerpo? Vender a mujeres ¿Por ella, hombre, no? No No Porque si yo tengo uno, ¿para qué quieres tener otro? Bueno, tienes lógica No seas ambicioso Pero tú eres una persona muy fisolo... ¿Recuerdas? Fisolo... Fisio... Filosofa... Filosofando Tú estás filosofando No, de verdad Mira, me estás cambiando mi vida Tú, amigo Este profundo análisis ¿Y cómo te gustan las mujeres, Quisquillín? Me gustan... De ser muy grande ¿Cómo? Puede ser delgadita ¿Pero cómo? Puede ser bien grande ¿Te gustan grandotes? No, se le echó dos grandes Pero... Que hay más sensualidad Ese es el mejor viaje en el que haga Claro ¿Viste que sí? ¿Y cómo tú le harías en caso de... En la acción? ¿Cómo tú? Yo le haría el farro a colón ¿Cuál es el farro a colón? Eso es un método Que hay que hacerlo a la práctica Por la boquita, ¿cómo se pone la boquita? No sé yo cuando tú te vas ¿Cómo la naranja que tú la abres? Sí, cuando tú haces así ¿Cómo, cómo? Eso se llama el gollejo El gollejo Es la técnica del gollejo Exacto Pero, hazlo otra vez Para que el público vea ¿Pero qué es lo que tú se está abriendo ahí? Es que no te da propósito Pelvito aquí, pelvito acá Y sale el gallón Y... Los televidentes de la CSTP No, el CSTP ¿Y cuál es el beso más al diente que tú... ¿Cómo tú pones la boquita? Dependiendo del tipo Dime Porque según tiene la boca grande No puede... Ok, si con boca grande ¿Cómo tú pones la boca? No, que ya te va a rotar Pero también dime, dime Por favor No, tú la metas así Te va a rotar a mí Una boca No, si es verdad No, si es chiquita ¿Chiquita, cómo es? Ay, tú haces así La mordedura de quisquillín Se llama la mordedura de la serpiente ¿Coño? ¿Y tú te considera una serpiente? ¿Qué esquina? ¿Cuándo te viene así? Con mi lengua viperina ¿Cómo? Muévalo un poco Otra vez otra vez ¿A los Manuel? Claro Pero Kiko, tú eres un plebe Otra vez me dañaste la entrevista ¿Y por qué tú sales con esa cosa? Bueno, usted me preguntó No, pero que tú eres muy explícito Eso sí Es que eres muy súper explícito Kiko, y esa fortaleza Yo lo que me... Tu cuerpo Tu cuerpo Un cuerpo fuerte Mira que pierna más linda Fuerdota Oh my God Quisquillín ¿Y dónde tú Desarrollaste esos músculos, Kiko? Eh, caminando Caminando Tú tienes el récord De cruzar la montaña Sí Cuando yo estudiaba en Aguas Ahí tengo que ir a caminar Mira que pierna más hermosa Tiene mi Quisquillín Oh Mira, modelo De la Quisquillín Mueve Baila un ching de son Ahí Ahora Elena demostrando son Paran, paran, taran Taran, taran, tan Dice mi Quisquillo Vamos a bailar Eh Vamos a gozar la rumba Ok Bueno, Kiko Es un tema que tú pegaste muy... Oh, claro, claro La aguja de mi piel La aguja de mi piel Sí ¿Cómo es? Te coseré, te coseré O te coseré, te coseré Con la aguja de mi piel ¿De mi piel? De mi piel Ay, pero está chulo No ¿Y qué es lo que tú vas a coser? Ah, que coseré Tú sabes Te coseré, te coseré Ah, pero ya Ahora fue que yo entiendo La aguja de tu piel O sea, tú estás hablando De tu cosita Claro O te coseré, te coseré Con la aguja de mi piel El puñal de mis amores El puñal de mis amores Tu órgano viril Pero mira, me gustó eso Mira, te voy a robar esa letra Te coseré, te coseré Con la aguja de mi piel Ay, eso está bueno En la Kiko Gracias a Kiko En la Kiko Te coseré, te coseré Con la aguja de mi piel Bueno Kiko Bueno Kiko, pues entonces Tú puedes dar para terminar Unos pasitos laterales Ya para De son ¿Las tirales son estos? Uno, dos Uno, dos Uno, dos Dos, dos Y Y dos Y tres Y cuatro Y seis Y uno y dos Ahí, ahí ¿Qué es el paso? Tres Paso cuatro Paso cuatro Paso tres Paso cuatro Paso tres Paso cuatro El paso seis No Kiko, pero ya baila como si tú te hubiera bailar ¿Ya sí? Ok, vale Voy ya El cinco Dice Dice Venga guano ¿Qué? ¿Qué? Eso no se me dice Ok Venga guano Va bañero Venga guano Que Kiko Está bailando Que es un sonerazo Eso Bueno Ok Kiko Bueno Kiko Apaga la yuca Vamos a ver Quiero que Kiko está cocinando ¿Para o me? Estos son vasos Que se contraen Que hacen un espacio Pero que no es un vaso Que tiene una placa De aterón estable Kiko Eso se va a quemar Vamos a quitar La poca La poca La poca Mira que Ahí te la voy a más chico Se calienta la oreja Increíble Toda que te calientas Sí Porque barato Venga guano Caballero Venga guano Kiko Así se cae Está sabrosazo Bueno señores Como podemos ver En una entrevista Internacional Al famoso personaje Kiss Kiss Mirando su cuadro Como siempre Kiko le gusta De siempre Que enfoque en su cuadro Otro cuadro Que está muy mal hecho Pero Yo sé que me estuve Bueno Kiko Entonces Me enseñó que está Como un cuero Vamos a pagar Bye Bienvenido Bye Chao Chao